Las tarjetas de crédito Visa del Banco de Venezuela te mandan directo a la Copa Mundial de la FIFA. Por cada consumo que hagas con tus tarjetas Visa del Banco de Venezuela, mayor o igual a 250 bolívares, generas un cupón para participar en el sorteo de 6 paquetes para ir a la Copa Mundial FIFA Brasil 2014, cortesía de Visa. Participa y viaja. Banco de Venezuela.